Hola, bupísimas, bienvenidas a mi canal. Este video va a ser muy cortito y les voy a hacer un unboxing de algunas cositas que yo compré y algunas cositas que me regalaron. Así que, vamos a comenzar. Voy a comenzar primero con algunas cositas que yo me compré y de los precios tal vez no los voy a tener a la mano mientras se los estoy diciendo, pero voy a tratar de dejárselos por aquí mientras les voy mostrando los productos. El primer producto que les voy a mostrar y que me compré es este exfoliante de Terramar. Este es de extracto de coco, limón y algas. La verdad es que sí necesitaba un exfoliante de cuerpo. Ay, está cerradito. Es que les digo, este tiene, yo creo que un mes, un poquito más que me lo entregaron, y no lo había abierto porque tengo, bueno, tenía otro exfoliante de C.I. Zone que había encargado, entonces mi intención era ponerlos a prueba juntos. Ay, está súper sellado. Déjenme lo abro. Listo. Huele ligeramente, no tiene un aroma muy penetrante. Déjenme le quito este papelito. Y se ve, fíjense, no sé si lo van a alcanzar a ver. Se ve la parte de arriba como aceitosita, supongo que es el aceite de coco. Y asentada, asentado se ve el azúcar o lo que es en sí el exfoliante. Aquí en la tapita hay un poquito. Voy a ver la textura. Esto es como azúquita, ¿eh? Yo creo que por la parte del aceite de coco es muy probable que te deje una sensación un tanto grasosita. Te puede ayudar a humectar la piel. Y el aroma no es muy prominente. Tengo que admitir que a mí me gusta mucho que los exfoliantes, losiones para cuerpo tengan bastante aroma y este no tiene mucho aroma. Pero vamos a ver. Deja un aroma ligerito. Y ahí está. Ya me retiré lo que me apliqué. Así que lo vamos a poner a prueba. Les voy a enseñar también el exfoliante que les digo que estaba esperando. Este es de la marca Ciaison. Este es de sandía. Y dice que tiene cristales de sal. Vamos a ver este qué tal huele. Este tiene como una tapita un poquito más fácil para abrir. Y que lo puedes estar quitando y poniendo conforme lo vayas usando. Ay, este sí huele delicioso. Y la textura de este no es tan aceitosita como el otro. Y es mucho más liviana el... No sé cómo se dice, como el azúquita. No es... Ah, ok. Es muy finita, mucho más finita. Este sí huele delicioso, ¿eh? Me gusta mucho más de este tipo. Este es más como en tipo mousse. Se los voy a mostrar. Así que creo que este me va a gustar más. Pero, pues, vamos a ponerlo a prueba. Déjenme en los comentarios si quieren ver el versus entre el exfoliante de Terramar y este de Ciaison. Este, miren, se mueve. Está muy separadito el aceite. Y este, pues, no es más como un tipo mousse. Para nada que se mueve. Entonces, pues, los vamos a poner a prueba. Otro producto que pedí de... Creo que este es de Level, pero es la misma compañía. Belcorp se llama. Es la misma compañía que Ben de Ciaison. Level y Essica. Este es un... Si este es de Level, es un tratamiento especializado para pestañas. Aquí está. Díganme si lo han probado. Yo nunca he probado ningún tratamiento para el crecimiento de las pestañas. Mis pestañas son láseas, no muy largas. Tampoco son tan cortitas. Y no tengo ningún problema específico con mis pestañas. Pero si pueden crecer un poquito más, pues, estaría súper genial. Les voy a dejar el precio por aquí porque no me acuerdo cuánto me costó. Déjenme lo saco. Ahí está. Ok. Viene en dos... Viene como en dos fases. Ya tengo que ponerme a leer bien las instrucciones. Pero viene... Ah, el exfoliante, a ver. Ok. Viene esta parte como un cepillito de máscara de pestañas. Ok. Este es más pincel y el otro es para, este... Como tipo de máscara de pestañas. Tengo que ponerme a leer muy bien las especificaciones. Supongo yo que el de pincel se aplica en la raíz de las pestañas. Y, pues, la otra parte se aplica directamente en las pestañas. Pero ya les contaré cómo me va. Y, bueno, ahora sí. Yo voy a continuar con lo que me regalaron, que son varias cositas, la verdad. Déjenme quito todo mi numerito de aquí. Voy a comenzar con este set. Este me lo regalaron unas amiguitas que tengo. Que cada que vienen me traen un detallito. Me traen ya sea un splash de Victoria's Secret, o la crema, o un jaboncito. Y hace ya varios meses. Yo creo que este sí tiene como unos cuatro meses que me lo dieron. Y no lo quería abrir porque... Pues, la verdad, ni siquiera sé por qué. Es por mensa. Se me antojaba mucho, este... Abrirlo porque se supone que huele a coco. Pero, pues, nunca me di el tiempo de abrirlo. Así que lo voy a abrir. Lo voy a abrir el día de hoy. Ok. ¡Oh! Son dos productos. Estos son para pies. Ok. Es un exfoliante para pies. Y una crema hidratante para pies. Ok. Ya. Leí. Este es un exfoliante. Este es de la marca Soup & Glory. Y este es el... La crema o la manteca. Déjenme lo hago. Les digo que a mí, si algo me gusta estas cosas... Uy, miren. Miren esta textura. Es muy parecida a la de... A la de Sandy. Ay, no. Bueno, esto huele. Delicioso. Es poquita cantidad. Pero la verdad es que huele súper rico. Y esta es la cremita. Esta no es tan líquida. Huele súper rico, ¿eh? Esta es una mantequita. Sí, huele a coco, definitivamente. Y esta, esta textura de este exfoliante, más como mousse, es muy parecido a este que les mostré de sandía de Essica. Así que tenemos tres productos muy similares. Tal vez los ponga a prueba los tres. Ay, gracias a mis amiguitos que siempre me dan cosas. Me encantan, la verdad. Y, bueno, voy a pasar con otro producto. Este es una crema limpiadora de la marca Cetú. Este, este y todo lo que viene a continuación, casi estoy segura, me lo regaló mi hermana. Ella compra varias cosas. También, este, hace videos. Que les voy a dejar el link. Ella hace más lives, ya sea en TikTok o en Facebook. Tiene su página que se llama Has, con J-H-A-S-Z-A-J-A-Z-Dumua. Y ella hace en vivos. Yo no hago en vivos porque, la verdad, yo no soy tan divertida. Yo no soy tan, pues sí, que tenga tanta facilidad de palabra. Pero mi hermana sí, la verdad, es que si la escuchan y si la ven, se van a divertir un ratito. Así que vayan a seguir. La voy a tratar de dejarles el link aquí en la cajita de información. Y si no, ustedes vayan y búsquenla. Y, bueno, a ella también, a algunas marcas, la patrocinan y le dan cosas. Y ella, pues, comparte algunas cosas conmigo. Y esta es de la marca Cetú. Este es una espuma limpiadora. Así que la voy a comenzar a utilizar. Me dijo que es buena para mi problema de manchas. Entonces, pues, ya les diré si así fue. También me regaló este Body Lotion. Este, no leo de qué. Pues, no sé si es de la marca Fiji. Tiene el... Ah, no, es cierto. Es de Bad & Body Works. Ya lo vi aquí arribita. Yo creo que es de la línea de Fiji. Sunshine Wapati. Huele rico. La verdad, les voy a ser honesta. A mí me gusta muchísimo más Bad & Body Works que Victoria's Secret. Los bodys, las cremas, siento que duran mucho más. Y los aromas son mucho más bonitos. Ay, sí huele súper rico. Me gustan mucho más que los de Victoria's Secret. Preferencia personal. Pero bueno. Me regaló también esta crema de noche. Esta es de la marca Dead Sea. O Mar Muerto. Me la termina. Me suena ese ingrediente. Esta no huele a nada. Pero pues la voy a empezar a usar de noche. Es más como un gel. Es muy ligera. Así que la voy a empezar a utilizar. Me regaló tres de estos labiales. Creo que uno ya está abierto. No quiero abrir ninguno ahorita porque no estoy maquillada. Déjenme sacar uno. Estos tienen en un formato así como cajetilla de cigarro. Pero adentro vienen como tipo cotonete. Este, a ver, déjenme ver si veo el tono. Ok. Este es en el tono Better Me. Es un tatu lipstick. Y creo que es de la marca Sexy Baby. Creo yo. Y como les digo, es el tono Better Me. Es un tono rojito o coralito. Me dio otro en el tono I Am Fine. Que es, si son como el tono de la cajita, pues este sería un color más oscuro. Y me dio este que se llama I Am Busy. Este supongo que es en tono morado. Pero déjenme les muestro a ver si puedo o si les sea esto. Bueno, primero, pues déjenme sacar el producto. Dios santo, a ver si no la riego. Ok. Creo que los tienes que romper de aquí. Aquí trae una rayita. No sé si la alcanzan a ver. Creo que se tiene que romper de ahí. Ok. Y el producto está en el tubito. ¿Si eso era así o qué? ¿O qué hice? Ni siquiera tengo un espejito. Y ya creo que te lo pones. Estoy segura que lo hice mal. A lo mejor ni se rompía de ahí porque creo que... Que el algodoncito era... Era como para que... Era como para que con ese te lo aplicas. Yo creo que la regué. Pero creo que cuando lo rompes, miren, ya se salió toda la tinta. ¿Sí ven? Se sale la tinta y con ese, pues yo creo que te lo pones. Qué bonito color. Deja un acabado bien ligerito. Y yo creo que se seca y ya nada más se deja el color en los labios. Ahora la otra lo voy a tratar mucho mejor porque estoy casi segura que no se rompe así o no se abre así. Creo que lo hice mal. Muy original. Está muy ligerito el color. Entonces es como que nada más te da un poquito de color natural a tus labios. Si quieres algo natural, pues yo creo que este. Y pues vamos a ver si se seca y te dura. Voy a tirar este porque no me voy a ensuciar. Y pues cada cotonete o cada producto, pues tiene un uso. No se guarda. Se acaba todo. Así que, pues bueno, muy padres esto. Ya los verán en alguno de mis videos de tutoriales de maquillaje. Otros productos similares que me dio, a ver, déjenme ver, creo que eran cuatro. Son estos que ya me dijo que también son unas tintas muy similares a estas que también se aplican y te dejan un acabado ligerito. Yo los veo todos rojos. Sí tienen colores diferentes, pero yo pensaba que nada más eran dos colores. El más oscuro que es este y uno como estos. Pero ya vimos los números acá arriba y sí son diferentes. Entonces me dio uno de cada uno y pues bueno, los voy a estar probando. Déjenme abro uno. Bueno, creo que estos son más en tipo aceitito, porque parecen un gloss. Déjenme abro uno. Estos son de la marca Mixio, que creo que me suena a la otra. Ah, no, no, no. Bueno, estos son así. Están pequeñitos. No huelen a nada. Y bueno, también tienen la tinta. Este pues sí tiene... Déjenme pongo un poquito. Ok, ahí está. Este tono que es el 03. Ok, sí, es muy ligerito también. Probablemente sea una tinta. Este les digo es como un formato gloss. Pero miren, se seca. Y yo creo que también es de los que se quedan en tus labios. Estos son más en onda coreana, donde los maquillajes son bien ligeritos en los labios. Donde te pones más en el centro y te vas desvaneciendo en la orilla de los labios. Y después te puedes poner un gloss encima y ya te queda súper bonito. Me gusta el que me dejó, la verdad. Y bueno, pues los vamos a estar probando. Otro producto que me dio es... Ahí voy. Es este. Este es como un tipo sello para las cejas. Este es en el tono Ebony. Este es así. Y trae sus... Las plantillas para la ceja. La verdad es que sí voy a probarlo. Yo creo que el tono sí me queda. Y yo me había cargado uno de estos a través de una página de internet. Pero nunca me llegó. Lo pedí a finales de diciembre. Y se supone que me tenía que llegar a más tardar, a mediados de febrero. Y nunca me llegó. Y pues tanto fue así que me regresaron el dinero. Pero bueno, pues voy a probar. Voy a elegir una de estas plantillas. A ver cuál es la que me queda mejor. Y lo vamos a probar. Ya se los dejaré aquí en video para que lo vean. Otra cosa que me regaló también de la marca C2 es este maquillaje. Este, déjenme ver si viene el tono hoy. Creo que es bien claro. Es en el tono Fair. Y a lo mejor sí me va a quedar muy claro. Ella es más blanquita que yo. Es el Oop Plus maquillaje líquido. Trae 30 onzas. Y déjenme pongo aquí un poquito. Las pruebas que estuvimos haciendo ahí en su casa es que está muy sequito. Sí está súper claro. Pero sí es bien pastosito, ¿eh? Es muy pastoso. Entonces, o tiene muy buena cobertura o es para piel, grasa y te ayuda a matificar. O a lo mejor me ayuda muy bien con las manchas. Así que bueno, pues ya veremos de qué manera lo ponemos a prueba. Porque el color definitivamente sí es muy claro para mí. Sí, está bien pesadito, ¿eh? Déjenme lo quito porque sí me puse mochito. Y bueno, pues ya lo probaremos y también ya les contaré cómo me va con ese. De hecho, les voy a hacer un video exclusivo para ese producto y lo voy a poner en mi playlist de bases de maquillaje. Otro producto que me regaló es este mini de Juicy Couture. De Juicy Couture. Este, déjenme ver si... Ah, ok. Es el Viva La Juice. Estos, la verdad, están súper bonitos. Huele bien rico. Son perfumes muy frescos. De hecho, mi mamá me regaló hace varios tiempos este que ya casi se me acaba. Este es el Juicy Couture, el Couture La La. Es de mis favoritos para primavera, verano, la verdad. Huele súper rico. Este tenía aquí un arreglito con diamantitos y todo y se me perdió y también tenía su moñito y ya no supe dónde quedó. Pero este es de los que tengo aquí que sí, ya prevé. Y a lo mejor no que le prestan atención a este espacio, pero aquí es donde tengo mis perfumes y los de mi esposo. Y me encanta ese perfume, les digo, sobre todo para la época de primavera, verano. Y ese yo creo que también lo voy a acomodar por aquí ahorita, pero sí huele súper rico. Huele diferente al otro, pero muy rico. También tiene un aroma muy fresco. Y por último, me compartió una de las bolsas que a ella le regalaron. Ella, como les digo, le regalan, pues algunas marcas le patrocinan. Y Shane le envió unas bolsas que de hecho es uno de los últimos videos que tiene cargados en los lives de Facebook. Que les digo, les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y la sigan. Y si no se los puedo dejar, vayan y busquen directamente. Les voy a dejar aquí el nombre, cómo la pueden encontrar. Y ahí sacó las bolsas que le mandaron y la verdad es que están súper originales y súper bonitas. Y ella me compartió esta. Está súper bonita. Esta es una, no sé cómo se llaman, esta es una tableta como de películas. Está súper bonita. Es tipo cartera. Es de vinipiel. Tiene su porrea. Que la puedes usar así como crossbody. Te lo pones y la usas. Es, yo creo que tiene buen tamaño. Si no tienes bebés, si no tienes que cargar pañales, toallitas, biberones y todo. Celular, cartera, llaves, cositas que caben súper bien. Entonces, tiene buen tamaño. Está muy bonita. Muy original, la verdad. Ayer le mandaron varias, súper bonitas. Una de un termo de café, una en forma de beso o de labios y varias cositas. La verdad, están súper padres. Así que, pues, muchas gracias porque me compartió esta bolsa. Y bueno, guapísimas, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado, que les haya agradado abrir estos productos aquí conmigo. Los vamos a poner a prueba y ya les iré contando yo más adelante cuál es mi favorito, cuál sí me gustó, cuál no. Algunos los pondré a prueba juntos, otros se los iré mencionando individualmente en algún video. Así que, estén al pendiente. Ayúdenme dándole like, compartiendo, pero lo más importante es suscribirse a mi canal y activen la campanita de notificación para que YouTube les informe cuando suba un nuevo video. Que si no lo saben, es los miércoles después de las 3 de la tarde. Nos vemos prontito en un próximo video. Chau. Chau.